La casa que hoy presentamos en oferta, una muy buena propuesta para ustedes que están buscando comprar una casa de campo en el departamento de Cochabamba. Estamos situándonos en zona altamente ecológica por excelencia, hablamos de Viloma Grande, esto en Vinto, hermosa casa con superficie extensa de terreno. Estaremos dando a conocer información importante a nivel país a través de Facebook y YouTube. En tanto, características técnicas, ubicación exacta en un mapa satelital, atención, la casa está a precio, prácticamente a precio de lote, 116 mil dólares. Muy buena oferta vigente para ustedes, oferta de Mave a precio de propietario. Empezamos, soy Marcela Gandarillas, acompáñenos junto a Carlos Sillanes, experto en Bienes Raíces y Marketing Inmobiliario. Estamos arrancando esta entrega. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información completa de esta casa, esta bonita propiedad, ubicada en la localidad de Viloma Grande del municipio de Vinto. Presentamos imágenes de esta hermosa casa de campo en Vinta. Estamos situándonos en Vinto, zona Viloma Grande. La zona es por excelencia ecológica tranquila, muy agradable lugar la casa para vivir con la familia. Atención, sobre un terreno muy extenso de superficie de 3.554 metros cuadrados. Imágenes aéreas de la casa. El precio propuesto, 116 mil dólares, prácticamente a precio de lote. Esta hermosa casa de campo está vigente en oferta. Está ubicada justo al frente de dos canchas deportivas. Vamos viendo estos espacios deportivos ubicados frente a la casa. También importante mencionar cuántos dormitorios tiene, ¿verdad? Son tres dormitorios amplios, confortables, ideal para la cantidad de integrantes que tiene su familia. Vamos viendo imágenes en planta baja de la cocina con misun, ¿sí? Amplia, ideal para montarse el espacio, ideal para montarse un comedor de diario. Este es el living comedor. Al lado izquierdo de su pantalla vemos el ingreso a la tienda con cortina metálica, ¿sí? La casa cuenta con una tienda, un local comercial con cortina metálica en planta baja. Además, cuenta con las dependencias completas, ¿sí? La oferta está vigente. Está ubicada en Vinto, a buen precio, prácticamente a precio de lote. Este espacio es del living comedor, cuenta con chimenea ornamental. También señalamos que el inmueble cuenta con instalación de agua potable a las 24 horas del día, tiene servicio. Y cuenta también con agua de riego. Con amplio espacio libre en la parte posterior de la casa. Perfecto el espacio para sembradío, para piscina, para un huerto. Documentos en orden. El precio propuesto, 116 mil dólares norteamericanos de ocasión. Amplio terreno de más de 3 mil 550 metros cuadrados. La oferta es para usted y para la familia. Más información, tome en contacto con nosotros, con MAPE. 616-8280 y 4332-342. Presentamos la ubicación exacta de esta propiedad, ubicada en la localidad de Miloma Grande, del municipio de Vinto. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo en el mapa satelital para detallar información importante. Frente de campos deportivos, como podemos observar, esta vendría a ser la cancha de fútbol de Miloma. En muy buena ubicación, a tan solo una cuadra de la plaza principal de esta localidad. Existen unidades educativas por la zona. Una área muy ecológica. También a poca distancia se encuentra el hospital de Michael Wright. Información a detalle. Oferta vigente para usted y para la familia. En ubicación por excelencia ecológica. Hasta Vinto nos hemos trasladado para presentarles esta muy buena propuesta. 116 mil dólares negociable. Precio. Más información o usted desea conocer de forma personal la casa de este inmueble. Comuníquese con nosotros. La oferta es exclusiva de MAPE. Así hemos presentado esta muy buena opción. Sugerencia para aquellas personas que desean vivir en un lugar agradable, ecológico, con aire limpio, tranquilo. Para usted y para la familia. Hasta Vinto, zona Viloma Grande. La oferta está vigente y a muy buen precio. Más información, ya lo sabe. Comuníquese con nosotros. Hasta otra oportunidad. Carlos, gracias amigos y amigas de todo el país. Gracias queridos amigos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.